Ay, ya casi acaba el año y solo puedo decir una cosa. Sí, sí, que odias vivir con nosotros, que somos lo peor y que ya quieres que llegue el nuevo año. Que estás harta de nosotros y que te vas a mudar para el próximo año y ya no vernos más. Que ya tienes ganas de que nos vayamos. Estoy muy agradecida por todos ustedes. Sí, sí, ya sabía. ¿Qué? Son la mejor familia que me pudo tocar. Victoria, ¿estás bien? Nunca estuve mejor. Ay, hija, qué bonito. No, no, esto no es normal. Son una familia increíble. Tú, Ricardo, eres un hermano increíble. Tú, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Y tú, Vita, eres mi inspiración, abuela. Victoria, ¿te comiste algo, viejo? Claro que no, mamá. Solo estás siendo sincera. Sí, tienes razón. No he comido nada raro. Lo único que me he tomado fue mi refresco que lo dejé ahí encima de la mesa. ¿De casualidad no era un vaso que estaba medio rojizo? Sí, aunque según yo era transparente. Es que pensé que era el mío y le puse un poquito de vino. Perdón. Mamá. Ven, Victoria. Ya voy. Te amo, si caso. Yo más. Oh, Davita. Eh, ¿qué, qué tienes? Nada, déjame. Ah, bueno. No, pero insísteme, insísteme. ¿Qué te pasa, anciana? Todas las viejitas de la lotería se pusieron de acuerdo para irse a un hotel en Dubái y me dejaron, no me invitaron. Pero no quiero que hagas nada al respecto, ¿ok? Supongo que piensan que no soy buena compañía. Bueno, si tú lo dices. Pero gracias por escucharme, voy a ver la tele un rato. Noticia de último momento. Se ha roto un nuevo récord sobre la persona más joven en comprar cinco hoteles en Dubái. Lo raro de todo esto es que ha desalojado a cada anciano que habitaba en cada uno de ellos. ¡Victoria! Eres demasiado buena para ellas, Vita. Con razón siempre les ganas en la lotería. Muchas gracias, mija. No hay de qué. De hecho, lo disfruté. Al parecer me gusta desalojar a ancianos. Ay, Dios mío. ¡Chau, muchachos! ¡Chau, muchachos! Ya se fue a dormir, mi tía. Ahora sí, cuenten cuál ha sido tu peor pesadilla. La mía fue que me perdían al supermercado y ya no encontraba a mi mamá. ¿En serio es tu peor pesadilla? O sea, ok, voy a contar la mía preparados porque esto está de miedísimo. Pues Renata y yo estábamos así de que en la casa y de momento ¡pum! Aparecemos comprando zapatos en descuento, ¿no? ¡Ay, no! Ahora sí les voy a contar lo que es de verdad una pesadilla. Julieta y yo entrando a nuestra casa y estaban escuchando reggaetón y ya no existían los corridos, ni la banda. Y éramos vegetarianos. ¡No, me jodieron! ¡Qué miedo! ¡Chau, muchachos! Les dije que se fueran a dormir. Perdón, tío. Oigan, ¿alguien siente la cama medio fría? Perdón, es que me dio miedo. No, no, y súper triste, o sea... Queríamos mucho a ese perrito. Ay, amiga, lo siento mucho. Veo que estás muy triste. Y Ricky también está muy triste. Lo que no entiendo es por qué tu hija está normal. Sí, sí, sí. Yo te he contado lo que... Ah, no. Victoria no se pone triste nunca. ¿Cómo? ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. No, pero eso no está bien. Voy a ir a hablar con ella. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué favor quieres? No, ninguno. Vengo a saber cómo estás porque falleció tu perrito. Pues normal. ¿Se murió? ¿Qué más? Está bien estar triste. Estar triste es para la gente ridícula y débil. Sin ofender, mami. No, mi amor. Déjalo ir. Déjalo ir. Ya, por favor, detente. Bueno, ya. Te dejo en paz. No, nada. Ni una la limita. ¿Y ahora? ¿Quién se murió o qué? Ah, con razón. Hola, mami. ¿Me puedes llevar al evento de Apple? No, mi amor. Tengo que trabajar. Y no puedes ir sin un adulto. Sí, ya sé. Y es que ahorita no está. Bueno, gracias, mami. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre, Jaime? ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué le dijiste al coach que yo podía hacer eso? No, pues a ver ahora cómo lo consigo. Ya, ni me hables, Jaime. ¿Qué tienes, Dike? ¿Por qué estás tan enojado? Pues es que Jaime le dijo al coach que yo podía conseguir un autobús para transportarnos a donde va a ser el juego. ¿De dónde sacó que yo podía conseguir un autobús? Yo puedo conseguir un autobús. ¿En serio, Victoria? Sí, pero tendrías que darme algo a cambio. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Que me acompañes al evento de Apple toda la tarde de hoy y mañana. ¿El evento aburrido donde lo único que hacen es hablar? Híjole, pues se me hace que ese autobús va machatas. No, no. Está bien, está bien. Te llevo. ¿Cómo conseguiste un autobús? Puedo conseguir un tanque de guerra si quisiera. Armado. Ok. ¡Hola, mami! Ahorita no puedo hablar. Vinimos a un tour por el desierto. Sí, te quiero. Adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, pido un pozo! Mija, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. ¡Mira, Vita! ¡Guau! Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, pura arena, pero me despido al sol y así. Ah, sí, sí. Está muy bonito. Pero vamos a regresar con el... ¿Victoria? ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Le dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío. ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Mar, jabón. Acá trae. Continuará. Necesito que me des otras clases de chantaje, pero que estés tranquila. Yo siempre estoy tranquila, Ricardo. Oh, ok. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿En serio me vas a pedir algo a cambio? ¿De verdad esperas recibir clases de chantaje de alguien que no pide algo a cambio? Ay, me vas a dar más trabajo de lo que creí. Bueno, 10 chocolates. Quedo 20. Hecho. Ahí está tu lección número 1. Pero ni me has dicho nada. Me ofreciste una cantidad y yo te pedí más. ¿Pero qué pasaba si yo no te quería dar más? Te chantajeo diciéndote que le contara a la gente algún secreto tuyo. Lección número 2. Oh, ok, ok. Bueno, entonces, si alguien te ofrece una cantidad y tú le pides más y no te la quiere dar, ¿qué haces? Le digo que no hay problema. ¡No, Ricardo! Dijiste que no te ibas a alterar. Lo siento, es que de verdad no puedo. ¿Y sabes qué? Terminó la clase. Me la tienes que pagar de todos modos. No, pero si ni me dijiste nada. Le voy a contar a todos que duermes con los ojos abiertos. Pero, oh... ¿Cómo que quién soy, Victoria? Pues soy tu mamá. ¿Cómo que quién soy? ¿Quién es toda esta gente? ¡Ale, gente! Victoria, ya no juegues con eso, me asustas. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Tu mamá, Vita, tu papá, Máximo? ¿En serio no me recuerdas, preciosa? Tal vez un beso de amor verdadero te haga recordar. ¡Ah! Te me hacía casi te son por la cara, ¿eh? Su esencia sigue intacta. Victoria, hija, esto no es un juego, ¿eh? Me estás espantando. Igual y si le metemos otro golpetazo, se le acomoda el cerebro. No, ma, ¿cómo crees que le vamos a pe... No, es una buena idea. A ver, ya estoy lista. ¿Ya traías el sartén? No. Bueno, ya, dale. ¡Ay, ya su bestia! ¿Qué? ¿Ya? ¿Algo? No, ni idea de quiénes son. ¡Otro! ¿Má? ¡Ay, no, no, bueno! Bueno, ¿funcionó algo? No, ni idea. ¡Una más dura para probar! No, ya basta. Nada más la estás lastimando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los gritos? Hola, Vic. Hola, Ricky. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dijiste hola, Ricky? ¡Ricardo! Hola, tía. ¿Qué tienes? No, mi amor, nada que tú puedas arreglar. Tu tío no lo dejaron salir de Cuba porque no le dieron la visa. Ay, espérate que estoy agatando señal. ¿Cómo? Espérate. Nada, que a tu tío no lo dejaron salir de Cuba. No le dieron la visa. Entonces ahora no lo puedo ver. Ah, pues si quieres yo te puedo ayudar. Ay, mi niña tan linda. ¿Cómo crees, mamá? No te preocupes, no pasa nada. No, en serio. Si me das algo a cambio, le consigo la visa. Ay, mírame el favón. A ver, ¿qué quieres acá? ¿10 mil dólares? No, tía. Con 10 chocolates está bien. Ahí está, niña. A ver, yo te compro los 10 chocolates. Consíguela la visa. Vale. ¿Bueno? Ay, qué cómica ella. Como ella hace como si ella pudiera conseguir eso. Listo, ya quedó. Ya está, le conseguí un avión. Ya viene en camino. Ay, Dios mío. A ver, lo voy a llamar para ver si es verdad. Oye. ¿Cómo? ¿Cómo que te consiguió? ¿Victoria? Te dije. Ah, no. Entonces espérate para que me vives a sacar a mami, a papi, a la tía, el tío, a todo el mundo. No, espérate. Es que ya no me des nada. No, te voy a poner. ¡Ah, Vic! ¿Qué tienes, Dicky? ¿Qué te pasa? Hay una cucaracha en mi cuarto. Pues no sé, Dickado. Mátala, sácala o algo. No, es que me da miedo. ¿De verdad solían cazar mamuts? No creo. Ya, Victoria. Por favor, ayúdame. Bueno, a ver, quítate. Ten cuidado porque es que... Ay, son de las que vuelan. Ay, te digo, te digo. Dickado, tú mátala. Tú estás más grande. Pero tú eres más valiente. Aparte, pobre cucaracha, de tener hijos. Y familia. ¿Desde cuándo eso te importa? Claro que sí me importa. Si claro, ¿qué crees que no tengo corazón? No, no tienes. No te importa la familia de los humanos, ni sus hijos, ni nada. Ah, no. Los humanos no me importan. Los animales sí. Ay, es que si le matas te doy 50 chocolates. Si claro, eso no sé. Y que se va y voy. Hola, Vic. Hola. ¿Qué quieres? Oye, por el día de las madres, ¿qué le doy a mamá? Pues le das vergüenza, pero no solo a ella. Nos das a todos. Victoria. Bueno, bueno. Le das... Pena ajena, pero también a todos. Ya, Victoria, ayúdame. ¿Tú qué le compraste? Yo no necesito comprarle nada. ¿Cómo? Ya me tiene a mí. Soy la mejor hija. Soy el mejor llegado. Y luego de haberte tenido a ti. Ya, Victoria. Bueno, pues no sé. Igual si no me das algo a cambio, no te diré. Ay, bueno, ya. Pues le compro un perfume y ya. Ay, te lo vas a regresar. ¿Por qué? Para que te lo eches. Porque hueles, pero si bien... ¡Victoria! Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero... ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no, porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? Claro que no. Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quieren? Que no, inútil. I know you're obsessed with me. I know. Bitch, you guessed it. You was right. ¿Qué onda pa' ti? Vengo en Son de Paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mija? Oda, pa' oda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo, que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así. No me refiero a su novia. ¿Papá, pa' qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es su hermana del rostro. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo creen que la patty va a ser hermana del rostro? Déjate de broma, déjense de broma. ¿Sí? ¿Tú crees? No, es en serio, es hermana del rostro. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué, mujer? Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada que explicarme. Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce. El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El rostro y Victoria se arreglaron. ¿Además de qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado. Te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá, listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes y que yo tengo que respetar eso. Yo le dije sí y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate Aurelio, podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia y yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión, me voy del país. Si no puede que mi mamá me ahorque. Hola, Vicky. Hola, Vic. ¿Victoria? ¡Oigan, Victoria regresó! Shh, cállate, Ricardo. Solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte. ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky. Es por una situación de vida. No digas que me viste. No digas que vine. Tú no sabes nada de mí y jamás tuvimos esta conversación. ¿Entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Estos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo. Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. Ricardo, es importante. Ok, ok. Dime. Dile a mi vida que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma. Que es en serio, tenemos un código R. Ok, entendido. Yo les digo, pero ¿y tú? No me puedes dejar así. ¿Vas a estar bien? Si me voy ahora sí, o bueno, eso espero. Cuídate, Ricky. Les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. Pero, Victoria. Te quiero, Ricky. No lo olvides. Código R. Ay, Dios mío. ¿Qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites. Que me duele la cabeza. Que anoche tomé muchísima agua. Tomé mucha agua. Por eso me duele la cabeza. Es Victoria. Que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma. Que avises que tienen un código R. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá. Es una emergencia. Pero, oye, ¿puede decirme qué está pasando? Buenas tardes, señorita Victoria. Ya estoy aquí. Josué, al fin llegas. Te dije diez minutos y ya pasaron once. Vine lo más rápido que pude. Una disculpa. Bueno, a ver, ¿qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona que quiere verme? No, señorita. No aparecieron registros de nada. De ninguna niña de su edad no hay nada. ¡Ay, caramba! Igual y no es una criminal. Igual y solamente es una persona normal que tiene dinero y quiso invertir en el restaurante de su hermano Ricardo porque le gustó. ¿Has ido al restaurante de mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita. Está promedio. Exactamente. ¿Por qué alguien de mi edad querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida. Uno nunca sabe. Andas muy positivo, Josué. No me sirves hoy. Hola, Vic. ¿Oye? Ricardo, escúchame bien. Tienes que tener mucho cuidado porque esa niña que quiere invertir en tu restaurante, ¿quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos como todos los demás. ¿De qué hablas, Victoria? Estás paranoica. Es una buena persona. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué quiere verme a mí sola en un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera, que se llevaría muy bien, que tienen la misma edad y que serían buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana. Ajá, sí. Al parecer tienes una respuesta para todo. Pero a ver, ¿entonces por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? Justo te vengo a avisar. Acaba de llegar. Está aquí. Hola. Alístate, Josué. Pásale, pásale. Ay, Dios mío. Pues cuánto tiempo me dormí. Me duele la cabeza. 27 llamadas perdidas de Lady Mamacita. Y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate. Apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. Ay, Dios mío. Pati, ¿dónde está mi cuesta, mujer? Pues no sé, Aurelio. Que ni te pase por la mente. Porque hoy es nuestro aniversario y habíamos quedado de ir a cenar. Mi familia está en riesgo, mujer. Pues nuestra relación también, fíjate. Ya dime dónde está mi fierro, mujer. Te estoy hablando de un tremendo problema. Si sales por esa puerta, yo voy a ser tu mayor problema. Ya lo encontré. Ya me voy. Arre, nos vemos al rato. A ti más se vale que llegues para nuestro aniversario, ¿eh? Porque si no, se acabó. Y no le digas a mi hija que estoy aquí. Ay, ¿por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre? ¡Me vuelven loco! Hijo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir a comprar el árbol de Navidad? Sí, ma. Yo lo compro. Muchas gracias, mi amor. Es que estoy muy ocupada. Sí, no te preocupes. Oda, Dicky. ¿Qué haces? Bueno, ahora tengo un montón de cosas que hacer. Y para colmo, mi mamá me agregó ir a comprar un árbol. Ah, yo estoy libre. Por tres chocolates te ayudo. ¿En serio? Bueno, ten el dinero, Vic. Compró un árbol y luces. Un árbol y luz. Perfecto. Gracias. Eres la mejor. Tres horas después. Oda, mami. Ya llegué. Hola, hija. Me dijo tu hermano que ibas a comprar el árbol. ¿Lo hiciste? Aquí está. Un árbol. No, Victoria. Tenías que comprar un árbol navideño. Yo lo veo bastante navideño. ¡De los grandes! ¿Al menos compraste las luces? Sí, mira. Ay, Dios. ¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky. Soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no. No me digas. Ya entendí. Vas disfrazado de niño chiquito que recogieron de la basura y lo criaron por lástima que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste esto? Si luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de ocho años para que le haga favores. Ay, por Dios. Te queda genial. Pero no me he disfrazado aún. Exacto. Estoy armé mis maletas. Ah, ya. ¿Y se puede saber usted a dónde va? Voy a viajar a Argentina. Ah, a Argentina. Hija, ¿de qué estás hablando ahora, por favor? ¿Qué? Tengo un viaje de negocios. Tengo que ir para cerrar unos tratos que tengo pendientes. Victoria, solo tienes siete años. Por favor, mira, no te vas a ir a Argentina sola, pero ni de broma. Bueno, pues entonces ven conmigo. No, yo no puedo. Yo tengo trabajo, Victoria. Pero en serio tengo que ir. Es muy importante. Bueno, está bien. Pero te llevas a Ricardo. Con Ricardo no. Ricardo se pone tan nervioso que le jala los pedos a las viejitas y las deja pelonas. Solo pasó una vez. Siete. Siete veces. O te llevas a tu hermano o no vas. Ok. Dices que tiene que ir en el avión conmigo, ¿no? Sí. Está bien, pero no dijiste en qué parte. No me voy a ir a ir. Que te subas, te dije. Ok. Bueno. Oye, oye, oye. Lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá. Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto, pero siempre estás embarazada, mija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años, pues el amor a Cristo, ¿entiende? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, mija, me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene luguito, ¿cómo crees? Eso es lo que yo le dije. Tú, mira. A ver, Aurelio, cármate. Pero bueno, felicidades. Híjole, es que conmigo no mantienes a la Victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? Jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar, no me importa. Yo no necesito eso, yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el apá de la Victoria y ella nació primero. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué quieres a cambio, mija? Por tu amor, lo que sea, un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, estoy mandando y regalando mi herencia, ¿eh? ¿Sabes qué? Me rindo, me rindo. Ya me voy. Y me voy bien alterado. Me voy manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Y yo también me voy. No me puedo aguantar la ruida. No me puedo. Concéntrate. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. A ver, ahí, ahí. ¡Ah, canijo! Pues él... ¡Ah, canijillo! Sí, es que yo hago pilates. En cambio, tú, mira. Ahí estoy. Ahí estoy, de veras, ¿eh? Sí, es que yo hago pilates. En cambio, tú, mira. Provecho. Ya. Ok. Ya tenemos como... Ya... No. Ya tenemos que ver como resolver esto, Ricardo, ¿eh? Ya tenemos que ver como cambiar de cuerpo. Yo te decía sin bañarme, contarle de la cola. Oye, te queremos decir algo, pero no te enojes, ¿ok? Que hagas otra cosa. Llevas como tres días haciendo la misma sopa. Escúchenme bien, par de flojos. Si quieren comer algo diferente, se lo hacen ustedes. Y de paso, van y lavan su ropa y van y lavan los platos. Oye, oye. El hecho de que estés embarazada no te da derecho a estarnos gritando todo el tiempo y a estar enojada todo el rato. Por supuesto que sí se lo da. ¿Ves? ¿Eh? Alguno de ustedes dos, par de malagradecidos, se ha puesto a pensar lo que es llevar un ser humano dentro. Que comparte toda tu energía, tus nutrientes, todo. No. ¿Sabes lo que es no poder dormir en la posición que te da la gana y no poder tomar alcohol? ¿Sabes lo que es eso? Yo igual no puedo, soy menor de edad. Es un sufrimiento, mija. Cuando seas mayor me entenderás. Pero, pero nada, a su mamá la respetan y la consienten que bastante tiene que pasar con el embarazo, mija. A ver si dejas de parir, no manches. ¿Entendido? Ok, ok. Así que tú, Ricardo, vete a prepararle la bañera para que se dé un baño calentito. Y tú, mija, vete a bañar que yo preparo la comida. Gracias, mamá. Ay, oye. ¿Te habló Diosito en tus sueños o por qué andas de buena madre? Yo siempre he sido una buena madre. Y estoy así porque la entiendo. Ay, ay, ay. ¿Y por qué más? Porque ayer me tomé un vinito ahí de más y no me fijé y tiré los platos caros esos que tiene en la cocina. Los rompí. Y es que me puse hasta atrás. Sí. Y yo como excelente nieta, por cien chocolates, puedo intentar conseguirte unos platos igualitos para hoy. En serio, mija. Trato hecho. A ver si no me mata. Ahora vengo. Oye, mamá. Te quería agradecer por ayudarme, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De verdad estoy cansada. Yo lo sé, hija. Así tengas tú como 60 años y como 30 hijos. No. Pues es que, mija, te pasas. Pero bueno, siempre vas a ser mi bebé. Ay. Y te entiendo, te comprendo. Ay, bueno, pues ya te voy a decir lo que me pasó. Y espero que tú me comprendas a mí cuando te cuente que tus... Vita, sí los conseguí. Tus cambios de humores tienes que bajarle un chorro, mija. Ya no tienes harto con tanta gritería, por amor a Cristo. Tómate una pastilla, cuéntate algo. Pero tú dijiste que porque estoy embarazada. Sí, sí, pero vete a dormir un rato a ver si te calmas. A su mecha no hay quien te aguante. Ah, no, que los consiguen pa' mañana. Ay, es bueno, mija, ¿eh? Ven acá que te sobo los pies. Ay, Dios mío. Oh, Dadiki. ¿Qué tienes? Me volvieron a sacar del equipo de fútbol y yo quería jugar. ¿Quién te sacó? El coach. Dice que no estoy preparado. Pues, ¿qué crees? Yo tengo un equipo de fútbol y el día de hoy voy a hacer mi acto de caridad. ¿Quieres jugar? ¿En serio, Vic? Sí, claro que quiero jugar. Pero estás seguro, Ricardo, porque una vez que te meta no puedo dar marcha atrás. No, no, yo de que juego, juego. Está bueno, pues ahorita hago unas llamadas y nos vamos al partido. ¡Ay, qué emoción! Victoria. Venga, equipo, ¿qué pasó? ¿Ya estás listo para entrar al campo? No, no, no estoy listo. Es que, Victoria, yo te decía fútbol zóker. Esto es fútbol americano. Ah, no, Ricardo, pero ya no te puedes echar marcha atrás, ¿eh? Yo te dije. Sí, pero yo pensé que tú sabías que yo lo que juego es fútbol zóker. Mira el tamaño de esos tipos. Miden más de dos metros. Juegas porque juegas. Ay. Ay. ¿Qué te pasó, hijo? No soportó. Ni siquiera quiero saber. Te amo. ¿Dicky? ¿Qué pasa, Vic? ¿Se puede saber qué haces? Nada, estoy grabando un tren de TikTok. Ah, el que haces como que te hace ese... Ah, es el chavo que hace las caras, nada, ¿qué hace? Sí, ese, nada más que yo no iba a hacer las caras. Ay, mi cara. Ya, Victoria, igual ni siquiera lo iba a subir, solo estaba probando. Pero tranquilo, yo no te he dicho nada, si quieres te ayudo. ¿En serio? Sí, yo puedo ser como el policía y te puedo hasta poner una pistola en la cabeza. Una pistola de mentira, claro. Ah, ¿qué es una de mentira? Ah, no, esa sí está más difícil conseguirla. No me ibas a poner una pistola de verdad, ¿o sí? No, ¿cómo crees? Bueno, a ver, dale, haz como que eres el policía y me jalas. Ok, dale click. ¿Se puede saber qué hacen? No, es que Cicardo hace caras tonterías, de verdad, ¿eh? Pero tú me estabas... Cicardo, qué vergüenza, no manches, haciendo esos videos, por favor. Pero tú me estabas... Hola, hijita. Yo no soy tu hija, pedazo de basura. Victoria, no le hables así a tu papá. Tranquila. Voy a la tienda por cigarro, ¿quieren algo? Ah, ¿en serio? ¿Por cigarros otra vez? O sea, que regresas otra vez en cuatro años, ya te vuelves ahí. Mejor, no queremos nada, gracias. Bueno, voy corriendo y vengo. Estaría bueno que de camino se lo llevara a una camioneta negra con cristales blindados, ¿no? Y nos los tajedan bien educadito. Ay, hija. Esas cosas solo pasan en películas. Noticia de último minuto. Un hombre acaba de ser secuestrado por una camioneta negra con cristales blindados camino a la tienda. Todavía no se sabe nada al respecto de quién es la víctima, pero las autoridades ya están en proceso y en unos minutos estaremos con ustedes para darles más información. ¿Qué? Ya llegué. Qué lástima, ¿no? Se han de haber equivocado. Sí, Ricardo, tuve que comprar... ¿Qué haces? ¿Por qué estás vestido así? Es que es raro estar en tu cuerpo. Quería ponerme mi gorra. Ricardo, hazme el santo favor y vas y te pones mis orejas. Es que no me gustan. Son incómodas. No tienes derecho a ponerte lo que te dé la gana solo por estar en mi cuerpo. ¡Hala, Victoria! Victoria, pero no te enojes. Soy inútil. ¡Ah, cada vez es cierto! Hijos, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué me ven? Este, este... Nada más. Estábamos hablando de que soy inútil. Y a mí me gusta Máximo. ¡Dicado! A ver... ¿Saben qué? ¿Saben qué? No quiero saber qué está pasando aquí. No. Es porque estoy embarazada o la gente está actuando raro. Ahora vas, te cambias de ropa y te pones mis orejas. Pero es que no quiero usarlas, Vic. Son incómodas. ¡Dicado! Esa es mi marca personal, por favor. No, no quiero, Vic. Si no te las pones ahora mismo. Me voy a ir a poner los calzones de Vita. No, por favor, no hagas eso. Yo voy y me pongo tus orejas. Ahora vengo. ¿Tú qué vas a hacer? Yo tengo planes. Tengo cosas que arreglar. Ah, ok. Voy a ir a cambiarme. Sí, Ricky. Hola, Ruso. Soy Ricky. Tengo un nuevo plan para chantajear a mi hermana. Necesito verte. Sí, ahora. Continuará. Hola, Vic. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Déjame, estoy bien. ¿Qué te pasó, Ricky? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic. Estoy bien. Déjame solo. Bueno. ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué estás así? Me están haciendo bullying otra vez en la universidad, pero prefiero resolverlo yo. Lo sabías, Ricardo. ¿Por qué no me dijiste? Voy a acabar con todos. Victoria, ¿no oyes que quieres resolverlo a él? Por favor, vete. Ay, bueno. Yo no sé qué le pasa últimamente. ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué gruñe como perro? ¿Me hacen un café? No es momento, ma. Ve y hastelo tú. Ay, bueno. Ay, no es cierto. Sí, ya lo había yo escuchado. Bueno, a ver, ¿y cómo pretendes resolver esto? ¿Seguro que no quieres que hable con tu director? No, ma. Ya soy un adulto. Yo tengo que resolver mis problemas. Simplemente me pararé seguro de mí mismo y caminaré como si no me importara. Bueno, hijo, como tú quieras. Te amo, ma. Ya me voy. Cinco horas después. Ya llegué. ¿Qué creen? Les dije que iba a funcionar. Me voy a mi cuarto. ¿En serio funcionó? Obviamente no, mija. Su playera dice soy hermano de Victoria en la parte de atrás. Ay, Dios. ¿Y quién se lo puso? No te separes de tu tía y no te olvides de los frijoles, ¿ok? Si quieres ver los juguetitos en los que yo obro los frijoles de tu mamá. Vale, tía. Adiós. Listo. Vamos. Disculpe, señorita. Necesitamos revisar la bolsa de la niña antes de que se vaya. Ya lo traía yo. Y que sepa, aquí no hay palabras que puedan probar nada. En la ley 775 constitucional dice que si uno es difamado como usted, yo lo puedo meter preso por estar diciendo que me robe algo que yo ya traía. Pueden irse. Victoria, ¿cómo se te ocurre robarte algo? Esto se lo voy a tener que decir a tu mamá. Pues no creo que sea necesario. Solo por esta vez. Bueno, pues quise hacer esta reunión para que los tres convivamos un rato y ustedes se conozcan más. ¿Y yo para qué iba a querer conocer a este? A ver, a ver, yo a ti no te he hecho nada, ¿eh? No sé ni para qué hiciste esto. Pues, yo tampoco. Bueno, pues es que yo quería ir... Voy a ir por agua. Eh, ¿qué tal te las ha pasado? A ver, par de viejos decrépitos, ¿qué manera es esa de despreciar a mi mamá? Tú. Te voy a meter un puñetazo en la cara que te voy a mandar a mis ranchos, pero el que tengo en China. ¿Y tú? Oye. A ti te voy a meter otro que la cara se te va a poner como la de nosotros de una vez. Así que o si aguantan o me van a ver a del pedazos de... Ya vine, ¿de qué hablan? De pedazos de jamón y que eso voy a traer para disfrutar de esta reunión. No, no, hija, no hace falta. Si quieren la terminamos. No, va, mija, era broma. La estamos pasando súper bien. ¿En serio? Sí, amor, era broma. ¡Ay, qué bueno! Bueno, yo ya me iba, ¿eh? Sí, es hija mía esta, ¿eh? Sí, se ve. ¡Oda, Diki! ¿Qué tienes? ¿Te acuerdas que te pedí dinero para ir para Japón? Pues mis amigos compraron sus boletos, hoy se fueron y me dejaron. ¿Y eso? Pues supongo que no querían que fuera. ¡Ah, híjoles! ¿Qué más, Diki? Oye, ¿sabes en qué hotel se van a hospedar? Sí, se van a hospedar en un hotel que se llama Lega 3. ¡Ah, mira! Oye, vengo ahora, voy a hacer una llamada. Sí, Vic, no te preocupes, aquí voy a estar. Ah. Bueno, ¿por qué me llaman? ¿Qué? ¿Cómo que no los dejaron entrar en el hotel? ¿Por qué? ¿Porque el hotel es de mi hermana? ¿El hotel es de mi hermana? Pues bueno, a ver cómo resuelven, ridículos. ¿Qué crees? Llamé para prohibir su entrada en el hotel. ¿El hotel es tuyo, Vic? Lo acabo de comprar para que no pudieran entrar. Amenacé al dueño para que me lo vendiera. Vic, pero ¿no lo tenías que comprar? ¿Solo lo hubieras amenazado con que no lo dejara entrar? Ah, caray, sí, cierto. Bueno, pues, ¿nos vamos a Japón? ¡Sí, vamos! ¿Cómo no se me ocurrió? Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que anda regresando con su ex a cada rato. ¡Victoria! Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, ¿me pegas cuando tienes hambre? Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Hola, Vic. Hola, Ana. Oye, cuñada, a ver, ¿ya ves que viene mi aniversario con Ricky? No sé qué le voy a regalar. Otra novia. ¿Qué? La gloria, digo. La gloria. ¿Cómo que la gloria? Es en serio, Victoria. Victoria, ayúdame. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿cuánto quieres? Con cinco chocolates está bien. Hecho, ¿estaba pensando regalarle de que la Play 5 ubicas? No, eso no puede ser. Lo que pasa es que yo se la voy a regalar por su cumpleaños. Ah, pues a ver quién se la da primero. Cierto, cierto. Yo se la voy a dar. Victoria, no manches, ¿en qué momento me compraste la Play 5? Me la acaban de entregar. No, no manches, Victoria, te amo. De nada, Vicky. ¿Qué? ¿En qué? No te vuelvas a intentar, Ana. No te conviene estar enemiga. Vic, eres la mejor. La número uno. Ey, ey, vos estás castigado. Si salís caminando por esa puerta, no volvés más a la casa. Ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo? Tan egocéntrico. ¿Sabes qué más doña Pau te es egocéntrico? ¿Qué? Perfecto. Está fallando el internet, amor. Se va. Ah, igual que vos. Nah, es como vos, que regresa cuando se le da la lana. No, es como vos, que tengo que insistir para que regrese. No, es como vos, que se va sin avisar. Es como vos, que se conecta, pero nunca responde. Yo no respondo... Ya está. ¡Ándate! ¿Volvió? ¿Volvió? Como vos, arrastrándote. A propósito, Asumario. Sí, dígame. ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente todo lo que dice en el informe? Sí. O sea que todo lo que dice acá, vos le dijiste a ellos. Sí, señor. Estamos hablando del mismo muerto, Asumario. Ese que está tapado con una frazada marrón encima de la camioneta del señor López. Ese es el señor Contreras. ¿Y supuestamente el señor Contreras falleció de muerte natural? Sí, sí. Pero, ¿cómo va a fallecer un hombre de muerte natural cuando tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario, con 14 puñaladas es natural que muera. Pero sos un pelo. Sí, se acerca mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Mira, ¿ves ese yate que está allá? Te voy a dejar una toalla de ese color. Hola, cuate. ¿Qué haces? Te tengo que dar dos noticias. ¿Buenas? No. ¿Una buena y una mala? No. ¿Las dos malas? Una mala. ¿Y la otra? Muy mala. Bueno, dímelas. ¿Meras? ¿Las noticias? ¿Cuál quieres primero, la mala o la muy mala? Vamos con la mala. Bueno, el doctor me dijo ayer que te quedan 24 horas de vida. Y la muy mala, que te lo tenía que decir ayer. Pero andate a la... Hoy se juega el fútbol. Hoy se juega el fútbol. ¿Dónde están mis zapatillas? Amor, ¿has visto a mi...? Ay, perdón, mi amor. No sabía que hoy jugabas al fútbol con tus amigos. ¡No, no, no, no! Seguramente no quieres que vaya. ¡Sos mala! Ay, no, mi amor, no te vayas. Vení, vení. Gordo, gordo, vení. Gordo. Te vas a quedar. No vas a salir. Me voy, amor. No fue todo. Ni qué pudo. Gordo. Amor. Anda, cómprame cebolla y tomate que me falta para hacer el guiso, por favor. Sí, ya voy. ¿Cachetes, papi? Rápido, necesito mil pesos de tomate y mil pesos de cebolla. Sí, papi, ahora voy. Para hoy, ¿eh? ¡Ay, no me desee! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Papi, nos junté y ahora no sé cuál es para la cebolla y cuál es para el tomate. Ay, pero cachetes, ¿está de cuáles? Sí, míralos. No, ahora yo tampoco sé cuál es cuál. ¡No me desee! ¿Aló? Señorita directora, sí. Que mañana vaya al colegio para hablar de cachetes. Ok, señorita, mañana estoy ahí. ¡Mamí! ¿Qué pasa, cachetes? Si te vienen a contar cositas malas de... Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. No, 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 no fui. Hola. Hola, Kiko. Sí. Para que veas que ando traviesa, te enviaré fotos de lo que vos me pidas. ¿Qué son todo? Quiero fotos de doble daña. Hola, abuelo, pase tranquilo. Hola, doctor. Buen día. Lo que pasa es que el viejo ni come, ni duerme, ni habla, ni nada, doctor. Ok, pase la camisa, por favor. Doctor, ¿y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué. Cuando lo lleven a casa, lo sacan al sol, ¿ok? Y le ponen hojas de eucalipto y estramonio en el pecho. Pero también le van a poner dos huevos en el pecho, ¿ok? Ok. Que no se te olvide. Son muy importantes las hojas de eucalipto y estramonio en el pecho, pero también son importantes los dos huevos en el pecho. Sí, sí. ¡Doctor! ¿Qué pasó? El abuelo se nos mudió. ¿Pero lo sacaron al sol? Sí, lo sacamos al sol. ¿Le pusieron las hojas de eucalipto en el pecho? Le pusimos las hojas de eucalipto y estramonio. ¿Le pusieron los dos huevos en el pecho? Y le alcanzamos a estirar a uno, pero cuando le estiraron, le estiraron a un huevo. Kiko, ¿viste que se cortó la luz? Sí. Bueno, estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular. Estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular. ¿Y dónde estaba el final? Muy bien. ¡Cachetes! Ande, si yo le regalo dos gatos, y después le regalo dos más, y después dos más, ¿cuántos gatos tiene? ¡Siete! No, no, ¿cómo siete? Presta atención. Si yo te regalo dos gatos, y después te regalo dos gatos más, y después dos gatos más, ¿cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Cómo que siete? Vamos a probártelo con otro ejemplo. A ver. A ver. Te regalo dos manzanas, y después te regalo dos, y después te regalo dos más, ¿cuántas manzanas tenés? ¡Seis! ¡Bien! ¡Bien, bien, seis! ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo. Si yo te regalo dos gatos, y después vuelvo a darte dos gatos más, y después te regalo dos gatos más, ¿cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Cómo te va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacas los siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa. ¡Déjala! Va de nuevo. L, I, U. Es de cómo? Do. Muy bien. N, I, A. N, I, A. Nah. Muy bien. ¿Ahora todo junto? ¿Todo junto? Ay, es que no sé, mami. Ay, hijo, pero si el sol sale de día, ¿qué sale de noche? Ah, mi papi, cuando tú te vas a trabajar, mami. ¡Y se marchó! ¡Cachetes! ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está macitito! ¿Te pasan las cinco? ¡Cuál era! ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! Do. ¿Y el que la vende? Vende, do. ¿Y el que la compra? Compra, do. ¿Y el que la hace? Trabaja, do. ¿Y el que la vende muy caro? Estafa, do. ¿Cómo sabes inglés, cachetes? ¡Cachetes, hijo celo! Quedan expulsados del parcial. Uno por burro y otro por copiarse del burro. ¡Y el que me va a matar! ¿Cómo te fue tu examen inglés? ¡Dame la chanca que me castigó solo! Te voy a dar algo mejor que eso. ¡Ay! ¿Un celular? Y es más que eso. Son clases de inglés en vivo en Open English. Es más, recién salgo de una y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos claros. ¡Mami! Y mi papi, ¿a él está bien por qué? Mira, deja de preguntar tonterías y vamos para que arranques, que a fin de año tenemos que ir a Disney con la jubilación de tu abuela, obvio. ¡Sí! La pasé muy lindo ayer, gracias. Pero si ayer no nos vimos. Por eso, ¿por qué no me contestan los mensajes? Lo siento, me quedé re dormida. ¿Toda la tarde? ¿Qué sé yo, estaba un poco cansada. ¿De qué, amor? ¿De vos? ¿Razones por las que mi mami se enoja cuando juego con el celular en la cama? ¿Cachetes? Otras noches, ya es hora de dormir. ¿Sí, mami? Y déjame la puerta abierta, ¿eh? ¿Sí, ma? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular en la cama? ¿Sabes? ¿Cuando juego con el celular en el baño? ¡Ay, mami! ¿Me duele la panza? ¿Quieres el cupón? No puede ser, loco. No puede ser que cada vez que me lave quieras ir al baño vos. ¡No, no, toma! Pasa, pasa. Y no me lleves el celular, ¿eh? ¡Sí, mami! ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular en el baño? ¿Cuando juego con el celular en la cena? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular a la hora de cenar? ¡Dame eso! A ver, ¿qué estás jugando? ¿Es God of Time? Acá puedes elegir un montón de dibujitos entre personajes, paisajes y animaditos. Yo estoy coloreando este de Halloween. Vas a ir diciendo dos colores y vas pintando. ¡Mira lo hermoso que quedan! Y lo mejor es que puedes ponerlo de fondo de pantalla. Interesante. ¡Mami! ¿Hora de dos mil? ¡Devuélveme el celular! ¡Ay, no, no! Cinco maneras de arrancarse el... ¡Ay, a papá la luta y su anámbulo! ¡Aló! ¡Hola, mi amor! Estoy acá frente a la vidriera viendo el camperón ese que tanto me gusta, pero vos no me lo dejas comprar. Mira, ya lo pusieron en quince mil pesos ahora. ¡Cómpralo! ¿En serio me lo decís? ¡Cómpralo! ¡Ay, mi amor! ¡Para, para, para! ¡No cortes, no cortes! Mira, justo hay una cartera hermosa que me lo están dejando ocho mil pesos y yo me compro el camperón. Si lo compro con la tarjeta... ¡Cómpralo! ¿En serio me lo decís? ¡Cómpralo! ¡Ay, mi amor! ¡Te amo! ¡Te agarré de buen día! Escuchame, mi amor, no me cortes. A mamá le están arreglando la casa y me está pidiendo que se quede en mi casa diez días. Yo le he dicho que a vos no te gusta y que se quede en mi casa solamente dos días. No, no. Decile que haga la valija, vaya a casa y se quede veinte días si quiere. ¡Ay, mi amor, te amo! ¡Gracias! ¡Cómo te agarré en un buen día! Dale, chao, chao, te amo. Te veo más tarde. Chao. Che, ¿de quién es este celular que está sonando? El mío, el mío. Está bien del baño. ¡Cómpralo policía a mil y comandante a los mil! ¡Cómpralo policía a mil y comandante a los mil! ¡Cómpralo policía a mil y comandante a los mil! Vení para acá, vení para acá. No sabe respetar a la autoridad, ¿no? ¿Pero qué hice? Quédate quieto. Ahora voy a llamar a tu viejo para que venga a responder por vos. ¡Pero cuida, cuida! Hola. Usted es el papá de tu esta, ¿no? Necesito que se acerque a la policía porque su hijo le está faltando respeto a la autoridad. ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando respeto, señor. Pasaba por acá diciendo compro policía a mil y comandante a dos mil. O sea que en esa boludez se gasta la plata que yo te doy. ¡Vamos para la casa! ¡Sí, papi! Venga, venga. Estoy jugando congelados. He visto a dos señores y los voy a congelar. ¡Congelados! ¡Ay, miren! Apuesto que mañana vengo y los encuentro así. Hmm, reglas son reglas. ¡Muchísimas gracias, papá! ¡Prometo cuidaos bastante! ¿Me compras otra, papá? ¡Digo, primisita! ¡Digo! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Emitra, su entenita! ¡Tiene tremendo! ¡Juego! Señor, toda esta, muchísimas felicidades. Oficialmente es usted padre. ¿Cómo lo va a llamar al nene? Muchas gracias, doctor. Mire, le voy a llamar condón. ¿Condón? ¿Está usted seguro? Nunca estuve tan seguro en algo. Bueno, bueno, está bien. ¿15 años más tarde? ¡Papá, eres el peón! ¡En el colegio se dien todos de mí! ¿Por qué me pusiste condón? Creo que por fin ha llegado el día. ¿Mañana no tenías una charla sobre el sexo? Sí. Bueno, ahí, ahí me vas a entender. Al día siguiente. Y damos por finalizada la charla con esto. Hacerlo siempre con condón. ¡Gracias, papi! Bien, chicos. ¿Alguien que me diga una cosa inútil? ¡Adiós, profe! Muy bien, Kiko. ¿Alguien más? ¿Verdad qué? ¿Ya viste la hora en la que estás llegando? ¿Eh? ¿Con quién andabas? ¿Vos te pensás que soy estúpida que no me doy cuenta que salís con mujeres después del trabajo? ¿Eh? Yo ya no quiero nada con vos. Siempre vos llegás a la hora que se te cante. ¿Por qué me ignorás? ¿Vos te das cuenta a la hora que estás llegando, Rubén? Son las 3 de la mañana. Tres sumulones de perfume de mujer. Bien vestido, Benicio. Y yo acá esperándote como una mascota tuya, ¿no? Mirándome cuando te hablo. Cuando te deje y te deje sin nada ahí te vas a arrepentir. Porque todo lo voy a poner a mi nombre. ¿Me escuchaste? ¡Para nada, mujeriego! Ahora yo no entiendo por qué me ignorás. Necesito que hablemos. Necesito que me escuchen. ¡Basta! ¡Basta! ¿Está bien? Dejame hablar. Claro, porque en esta relación vos sos el único que hablas, ¿no? ¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La de Tille. Porque puedes arrancar de la piel a sus plesas. Muy bien. ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra. Es arranca hogares, matrimonios, terrenos. ¡Uh! Ya, Bení, no estés preguntando que hasta que no se te rompa ese celular no te pienso comprar otro. ¿Que qué, mami? ¡Ay! ¡Ay, me caí, mami! Creo que ya es hora de que tengamos esta charla de madre a hijo. Mañana empiezo la escuela. Y no quiero que me lo festejes como si hubiese ganado un mundial. Me voy a la escuela. No a Disney. Yo no te festejo tu vuelta al trabajo. No me quedo llorando en la vereda viendo cómo entras a cumplir tu horario de trabajo. Van a ser las hoy que hoy en la mañana. Voy a tener una cara de dormido, 20 kilos de útiles en la espalda y voy a estar disfrazado de médico sin título. Yo no entiendo quién te dijo que es el mejor momento para sacar una foto a un niño. ¿Por qué? Vos no querés subirte a las mejores montañas rusas, ¿no? Ni tampoco tener tu fiesta de disfraces con tus amigos, ¿no? Ni mucho menos tu noche de graduación, ¿no? Sí, sí. Si no me dejas hacer todo eso mañana, te vas a quedar sin tu viaje de egresados con Super Tour. Volver a clase es divertido cantar canciones jugarle... ¿Mesero? A mí me traes un helado de frutilla con dulce de leche. Yo quiero uno de solo chocolate y uno de chocolate. Lo que sí es que no sé si traigo mucha plata. Ay, no te preocupes. El de chocolate no me lo traigas. ¿Qué problema más grande? ¿Entienden? Él siempre decía... ¡Ay, chicos! Quiero que resuelvan este problema. ¡No es gracioso! ¡Sanid acá! Está bien, me voy. ¡Cornudo! Se podrida que me digan cornudo. El próximo que venga y me diga cornudo, le rompo la cara. ¡Cornudo! ¿Vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy tu amigo. Soy tu amigo. Soy tu amigo. Me dijo amigo. Amigo es el ratón del queso. El queso sale de la leche. La leche sale de la vaca. La vaca tiene cuerno. ¡Me dijo cornudo! Uy, el vecino mentiroso. Voy a ser como que no lo veo. Oye, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué haces, vecino? Ah, yo muy bien. Fíjate que vengo de la selva. ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo y siento que me mueve desde el cuello. ¿Ah, sí? Y era una cudebla. Entonces le agarré y le mordí el cuello también. Y le dije, ¿ves lo que se siente? Pero eso no es todo. Seguía comiendo y a mi izquierda escucho un rugido. Y era un león. ¡Mirá vos! Y a mí no me gusta que me estén mirando cuando estoy comiendo. Entonces, ¡pah! Le tiré su manazo. ¡Mirá! ¡Ah! Y justo cuando estaba tomando mi gaseosa se me acerca un oso polar enorme. ¡Loco, basta! ¡Basta, basta, basta! Me estás diciendo que fuiste a la selva, ¿eh? Y después que se te apareció un oso polar. ¿Sí? Pero si en la selva no hay oso polares. ¡Eso fue lo que le dije! ¿Tú qué haces acá? ¡Cántatela! ¡No, te tengo que contar! Vamos a ver si nos abre. Hola, ¿qué tal? ¿Se considera usted una persona independiente? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¡Decíle que mucho! Mucho. ¿Mi amor? Hola. ¿Papi? ¿Y ese celular? Me lo gané en una rifa. ¿En una rifa? Pero si acá no hay plata para gastar en rifas. Mira, yo vengo rondo dos meses para este juego, ¿ok? Jugué tu número. Tu número y me dio suerte y me lo gané en el celular. Ah, suerte. Te acabo de acordar que tengo que pasar por la casa de mi vieja a entregarle un regalito. Voy, vengo, ¿eh? Dale, dale, anda. Mi amor, ahora viene tu papá nuevo. Por favor, recibímelo bien, ¿vale? ¿Ok, mami? Tengo que darme cuenta quién está dando plata a mi mujer. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, hijo. Hola, papi. ¿Mi hijo le dice papi? Mira, mi amor, te traje esto para que termines de pagar tu celular. Ay, te amo. Ay, ese es el idiota que le da regalos a mi mujer. Yo a vos, mi vida. ¿Y a vos, hijo? Te traje esto. ¿Me habrá traído algo para mí? Ah, traje plata también para comprarle unas zapatillas a tu marido, pero no sé cuánto calza y me lo voy a llevar. ¡No, no te lo lleves! Yo calzo 42. Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús. ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús, el que barra el hospital. Ahora viene el doctor. Cuéntenme, ¿qué hicieron en la primaria que jamás se olvidarán? Ah, para, para, yo. Me escondí en el baño cuando llegaron los de la vacuna y me tuvieron que sacar a la mala. Yo les dije a los de la vacuna que se escondía uno en el baño. ¡Cuate, cuate! ¿A que no adivinas en qué mano tengo la moneda? Ah, para, 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 para. Está difícil, ¿eh? En la izquierda. ¡Ay, cómo supiste, mira! Intuición personal. ¡Ay, eres un genio! ¿Siempre adivinas todo? Voy a pensar otra cosa. ¡Cachetes! ¿Mami? ¡Mami! ¡Cachetes! ¿Qué pasa, mami? O sea, yo me puedo estar muriendo acá, vos venís a la media hora y ni la vida me salvas. Ya estoy acá, mami. ¿Qué quieres? Pásame mi cartera que quiero buscar mis lentes. ¡Pero, ¿dónde tienes ahí? Estás que está... Ocho años de diseño. Te doy de comer. Te doy un techo. Te doy comida. Te doy tu ropa. Aquí tienes, mami. Gracias, mi amor. ¡Cachetes! ¿Qué? ¿Dónde están mis lentes? Mami, los tienes en el pecho. Bueno, ¿qué tal haces el canchero? ¿Todo lo sabes vos, eh? ¿Qué te pensás? ¿Que yo no lo vi? ¿Eh? ¡Anda para allá, Bobo! ¡Anda para allá! ¡Sí, sí, me voy! ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salga el licón? ¡El buen cocinero le echa agua al ojo! ¿Al ojo? ¡Va a salir excedente! ¡Mami! ¿Me puedes dar la olla, por favor? Sí, van a ser las cinco. Sí, Petro. ¿Qué hora es? Eh, faltan unos minutitos para las cinco. ¡Está bien! ¡Pero la hora exacta! ¿Cuál es? ¡Las cuatro y cincuenta y ocho! Ah, van a ser las cinco. ¡Buenas! ¡Hola, buen día! ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprarle un foco. ¿Focos? ¡Lamparitas! Sí, sí, foco, rampaditas, como se llame, como los nombres se hacen para poner a mi pieza. Sí, sí. ¿De cuántos watts? Pues, de muchos watts porque voy a prender la agua pagada, voy a prenderla, voy a apagarla, voy a... Bien. ¿Por qué? ¿Cuál es su peor defecto? Contratado. ¡Bienvenido a la biblioteca! Indudablemente, el niño está muy mal alimentado. ¡Ay! Y no puede consumir dulces. No, no voy a comer dulces. No, no voy a comer. ¡Familia! ¡Papito! Hola, campeón. ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo. Vengo molido del trabajo. ¡Ay, po, ya me imagino! Ahora te traigo tu chanqueta, ¿sí? Gracias, hijo. No, de nada. ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores. ¡Eh, eh, eh! Deja de mentir. Tu papá no ha dicho eso. Él bien sabe que no puedes comer esas cosas. ¡No me crees! ¡No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? ¿Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno, dos, dos! ¿Eh? ¿Aquí tienes, papi? Gracias, campeón. ¿Y la otra dónde está? ¿Vos sabéis que el nene no puede consumir sucio si le... ¡Sígueme para más consejos! ¡A vos, tres, plas! ¡Jamalca, limón, tamarindo! ¡No, yo quiero! ¿Cuánto está de 50 pesos? ¡A 50 pesos! ¡Ay, pues sí, verdad! Bueno, déme una de piña. No tengo de piña. ¿De qué tiene? ¡Jamalca, limón y tamarindo! Bueno, déme una de jamalca. ¿Ok? Y déme una de piña. ¡Que no tengo de piña! ¿Qué tienes? ¡Jamalca, limón y tamarindo! Bueno, déme una de jamalca. Ok. Otra de limón y otra de piña. ¡Que no tengo de piña! ¡Ay, no te enojes! ¡Dámela de piña ya! ¡Ay, que no tengo de piña! ¡Hola, doctor! ¡Me llamo porque me acabo de pegar un golpe muy fuerte! ¿Sí? Ok. ¡Gracias, doc! ¿Y con qué haces? El doctor me dijo que pusiera hielo donde me había golpeado. ¡Mi amor! Acá estoy, mi amor. ¡A vos no, al chiquito! ¿Ah, si lo llamas ahora? ¿Mami? ¡Ay, no! ¡Estoy contenta! ¿Qué? ¡Estoy contenta! ¿Qué? ¡Estoy contenta! Y después dicen que el tonto es uno. ¡Que estoy contenta! ¡Ay, ¿por qué? Hoy va a cambiar tu vida. ¿Se va a tener la casa? El que se vaya de un baño son dos. Pero eso no, eso no es. ¿Mi papi por fin se va a poner los pantalones y me va a llevarlo a debutar? ¿Qué? Así me dice siempre. ¡Eso tampoco, eso tampoco! ¿Adivina qué? ¡Te destraje el huevo! ¿Escuchaste eso? Sí, por fin, un olor a huevo tenía. ¡Mira! ¡Toma! ¡Ah, sos una cebra ahora! ¡Cállate! ¡Y mira lo que traigo por acá! ¿Se lo robaste al champulín colorado eso? ¡Me encanta! ¡Fueron tu gorrito y tus nerviasitas! ¡Ay, te va a quedar hermoso de probártelo! ¡No, es igual! ¿Mami? ¿Qué, mi amor? ¡Ya estoy listo! ¡A ver! Igual como que el gorro te queda un poco corto, ¿no? ¿Querés que hablemos de cosas cortas? Pero te queda bien, te queda bien. ¿Mami? ¿Qué pasó? Te traigo mis notas del colegio. ¡Ay, a ver las notas de mi... Kiko, pero... ¡Desaprobaste todo! ¡Ah, no! Esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual. Vamos a buscarle al profe y la cazamos a patadas. ¡Ay, pero qué es... ¡Ay, pero qué es... ¡Ay, pero qué es... ¡Eso que me diste, me! ¡Ay, pero qué es lo que es lo que pasa con mi... ¡Ay, pero qué es lo que pasa con mi... ¡Ay, pero qué es lo que pasa con mi... ¡No, chuman es! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Oh, caенного tam sobre todo! ¿Vas a comer? Bueno Bueno, baja rápido que se enfría ¿Mami? ¿Qué? Mami, me hice caca Ya se cagó el mancón, hay que lavarlo Deja de estar cagándote porque yo no te voy a lavar a cada rato, ¿entendés? Vení Pasa Sentate ahí Y ojo con cagarte otra vez Sí, mami Mami, me volví a hacer caca Y te volviste a cagar, ahora tengo que lavarte otra vez Pasa Ey, vení, vení, vení Vos te vas a sentar en ese sillón, al lado de la cocina Vení, sentate ahí, junto a la heladera Yo voy a estar en la cocina Sí, mami ¿Vos te haces de nuevo caca? No la contás Buenas Sí, buenas Señora, vi la puerta abierta y le quería venir a hablar de la Biblia No, señor, discúlpeme, pero yo no tengo tiempo para esas cosas Señora, no sea así, usted tiene que lavar al señor ¿Te volviste a cagar? No, 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 no Gracias.